Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Fíjate tu mirada y estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar vos se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Quirmo a las paredes de tu laberito y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabes, es un rol de cabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito, firmo las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero desbailar tu pelo, quiero ser ritmo Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, despacito, despacito Despacito, vamos a la nuna fly en Puerto Rico Hasta que las olas griten a bendito Para que mi sello se quede contigo Oh, quiero desbailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito